Nena, ¿cómo estáis? ¿Bien? Yo no. Es que van a pasar unas cosas. Van a pasar unas cosas ahora mismo. Yo lo voy a grabar. Pero es que está de camino a mi casa. Gisela. Gisela, nena. La que canta las canciones de Disney. La que canta Elsa de Frozen. Y la voy a maquillar de Elsa de Frozen. Muy fuerte, nena. Es la primera vez que maquillo yo a una persona famosa y encima a ella que yo la adoro. Y le compro un loro. Así que nada, pues voy a grabar todo el proceso así como a cámara rápida. Luego os contaré cositas de las que hemos hablado y cosas así. Y nada, y voy a ver qué tal. Bueno, voy a intentar contaros todo desde el principio y cómo pasó. Cómo ha surgido esto de que yo maquillase a Gisela. Básicamente cuando yo pasé el COVID ella me habló por Instagram. Yo sí que sabía que me seguía. Lo que pasa que no sabía que me seguía desde hacía tanto. Se ve que me sigue desde antes de tener tantos seguidores y todo. Y ella me habló y me dijo que le gustaba mucho mi trabajo. Que había estado viendo que estaba haciendo a las princesas. Y que qué me parecería si hiciésemos a Elsa en ella. Y yo claro. Digo que qué me parecería a mí, ¿sabes? O sea, qué te parece a ti. Y nada, estuvimos hablando. Que obviamente pues era que sí. Me pasó su contacto. Estuvimos quedando. Porque ella me dijo que iba a bajar a Valencia varios días. Entonces pues miramos una fecha que coincidiésemos las dos. Y pues justo coincidía con cuando le tocaba a las princesas de Frozen. Entonces pues nada, quedamos. Y ella vino a mi casa. Y nada, la empecé a maquillar. Hicimos TikToks. Nos lo pasamos genial haciendo los TikToks. La verdad, o sea, le salen genial. Le salen todos a la primera. Cosa que a mí no. Es guapísima. Yo no sé dónde se ha metido los 42 años que tiene. Porque de verdad parece súper, súper joven. Es súper, súper dulce. Es maravillosa. Es encantadora. Es que no tengo palabras porque de verdad. O sea, no me imaginaba que fuera así. Y es que es una persona espectacular. Y además, si la oís cantar en persona. O sea, es que se te ponen los pelos de punta. Yo no me lo podía creer. Es que no tenía palabra. Yo ni siquiera hablaba cuando cantaba. Porque era como... Es que disfruta de este momento. Porque esto es único. ¿Sabes? O sea, es que estaba viviendo algo único, de verdad. Y aún todavía no me lo creo. Veo las fotos y digo, ostras, es que esto lo he hecho yo. Y bueno, estuvimos hablando de un montón de cosas. De cómo había sido su trayecto con Elsa. También le puso la voz a Encantada. Ha puesto muchísimas voces a Barbie, etc. Pero claro, es que el pelotazo que fue Frozen fue increíble. Entonces, para ella, yo la veo cuando le ponía los audios de Elsa. Ella aún alucinaba de que su voz estuviese ahí. O sea, para ella ha cumplido un sueño. Ha estado en los Oscars. O sea, es que es increíble esa mujer. O sea, y espero que le pasen 3.000 veces cosas mejores. Porque de verdad que se lo merece. Comió ahí en casa. Que mi madre hizo un arroz al horno de esos bien ricos. Y bueno, le encantó. Y nada, la verdad que súper, súper contenta. O sea, no me imaginaba poder tener esta oportunidad. Me lo pasé. Genial. Fueron 5 horas de trabajo. Porque sí que es verdad que ella por la noche tenía un concierto. Entonces, pues obviamente no tenía el tiempo que tengo yo de normal. Obviamente estaba 3 veces más nerviosa. Es un cuerpo que no tengo conocido. ¿Sabes? Estaba mucho más morena que yo. Tiene muchísimo más pecho que yo. Entonces, claro, para mí era un reto. Y además es que era ella. ¿Sabes? Y yo, claro, para estar concentrada y hacer un maquillaje súper bien. Necesito estar callada y concentrada en lo que estoy haciendo. Pero es que con ella, como iba a estar callada, necesitaba preguntarle 100.000 cosas. No parábamos de hablar. Entonces, claro, ha sido un maquillaje súper especial. Pero obviamente me podría haber quedado muchísimo mejor. Pero es que las circunstancias no me daban para más. Y nada, la verdad que súper contenta. El resultado fue brutal. Hicimos un montón de TikToks que quedaron, vamos, espectaculares. Ella, guapísima. Se fue con el maquillaje de la cara al concierto. Y no se fue con el del pecho porque no tenía una palabra de honor. Y nada, es que súper bien. Y además, pues se dejó una palabra de honor en mi casa. Y cuando le dije de mandársela por correo, ella me dijo, no, quédatela. Y eso es una señal de que tenemos que volver a vernos. Y yo, ay, por favor, que me la quiero comer. En fin, nada, que un encanto de mujer. Fue un día maravilloso. Estoy súper contenta. Y luego, además, mi familia pudo ir a verla al concierto que tuvo ahí en Valencia. Que es una gira que está haciendo con canciones de Disney. Y me dijeron que es espectacular. Es que escucharla es una maravilla, de verdad. Así que si tenéis algún día la oportunidad de ir a verla, de verdad, os la recomiendo de todo corazón. Porque es maravillosa. Y nada, esta ha sido mi experiencia con Gisela. Espero que os haya hecho tanta ilusión como me ha hecho a mí. Porque la verdad que para mí es un sueño. Maquillar de Elsa a la persona que para mí es Elsa de España. Bueno, nena, aquí tenemos a Gisela. Os voy a dejar por aquí las fotos como han quedado. Pero para ver el resultado final tenéis que ir a nuestros Instagrams. Que os lo voy a dejar también por aquí. Todo, todo, todo. Para verlo. Bueno, nada, ha sido un placer Gisela. Y ya te lo he dicho 50 veces, pero... Y te compro un loro, ¿eh? Ha sido un placer. Y te voy a comprar yo el loro a ti. Vale, bueno. Y nada, que ya sabéis que os quiero, que os adoro que compro un loro. Y que hasta luego, Mari Carmen. ¡Muah! ¡Disfrutando! Y nada, ya estamos a ver. Es que esto y TikTok está muy abandonado. Y Miriam me está enseñando un poco. Nada, sí, ahora yo lo guardo. Y esto queda ya para luego, ¿no? Mirad, mirad, la pinta. ¡Qué guay! Bueno, esto va avanzando. Muéstrate. Quiero conocerte. Aquí estoy, no hay vuelta atrás. Esto es maravilloso. Ahora lo ves. ¿Cómo se ve esto? Pues falta esto. Elsa, total. ¡Pues ya estamos! Este ha sido el resultado final con mi Ana. Mi precioso. ¡Uh! Que los pido Tomás. Ana y Elsa. Forever and Nevan. Gracias, cariño, por todo. ¡A ti! Hanimaren dijo que había un quinto espíritu. Un puente entre la magia de la naturaleza y nosotros. ¿Un quinto espíritu? Es quien me ha llamado. Desde el Atohalan. Las respuestas sobre el pasado. ¿Están allí? Pues vayamos para allá. Tú y yo no. Yo. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!